Así se encuentran las calles de algunos sectores de la Comuna 18 desde que se inició el proyecto de ampliación de la avenida Circunvalara. Los habitantes de esta zona del suroeste de Cali denuncian que el entonces alcalde Jorge Iván Ospina les prometió que esta mega obra beneficiaría directamente barrios como Nápoles, Prados del Sur, Alto Nápoles y Mario Correa, pero hasta el momento lo único que les ha causado son problemas. Decían que nos iban a beneficiar, pero en vez de beneficiarnos nos han perjudicado terriblemente. Nos dañaron la vía que estaba pavimentada, los andenes nos los levantaron y es que para empezar a hacer la obra y resulta que nos perjudicaron porque nos dejaron sin andenes y sin vía. Los afectados afirman que el retraso de más de dos años en las obras también ha generado un grave problema ambiental. La gente está aquí, ya no se aguanta el proceso de las basuras, el proceso de los malos olores, las alcantarillas destapadas, la gente viene aquí a tirar animales muertos. Según los afectados, los comerciantes del sector se han visto obligados a cerrar sus negocios debido a las pérdidas económicas generadas como consecuencia del estado de las vías. Los inquilinos se aburren y cierran los negocios y se van. Hice un préstamo para poder hacer esos locales para yo poder tener mi negocio. Ahí lo tengo encerrado con todo porque no he podido, porque como ven ustedes, esto es intransitable. Y esto le ha quedado grande a la administración municipal. Una obra que se estaba anhelando tanto, hoy día la gente ya dice, estábamos mejor como estábamos. A pesar de encontrarse a pocos metros del hospital Mario Correa Rengifo, los habitantes deben hacer grandes recorridos para acudir a sus citas médicas. Teniendo el hospital aquí a, digo usted, cuatro o cinco cuadras, tiene que dar una vuelta inmensa, acá hay que dar la vuelta a la media comuna para poder acceder a llegar al hospital. Le pongo que una emergencia aquí con un enfermo en cualquiera de estos sectores, quedamos, ahí se muere el paciente y no pasa absolutamente nada. Los habitantes de la comuna 18 esperan que el alcalde Rodrigo Guerrero atienda su llamado y agilice la terminación de esta mega obra, que para ellos no es más que un verdadero dolor de cabeza.